Hola, bienvenidos a Cultura Literaria. En esta ocasión haremos una introducción a la clase de AP Spanish Literature and Culture. Con ustedes, Alberto Sánchez Arguello. Saludos. El objetivo de la clase de AP es aprender a usar técnicas de análisis literario y también entender, manejar un vocabulario técnico de recursos literarios. Piensen en metáfora, diálogo, todo lo que tiene que ver con contenidos de literatura narrativa, cuento, novela, pero también poesía, obra de teatro, etc. Los objetivos específicos nos llevan primero por el nivel de comprensión lectora de los diferentes textos que se encuentran en el curso de AP. También analizar y criticar la obra del curso del AP bajo la lógica de identificar los temas del curso, ya vamos a ver cuáles son, y también recursos literarios utilizados en cada uno de esos textos. También se escribe ensayo y tiene que demostrarse una comprensión profunda de la obra vista en la clase del AP, vinculado obviamente con los temas y también con los recursos de literatura que miramos en el curso. También, obvio, se prepara al alumnado para el examen final, el examen que se hace con el College Board. En este caso estamos hablando de mayo del 2024 para el curso que se corresponde para este momento. La estructura del curso. El curso tiene un plan de estudios que se mueve a través de obras de poesía, ensayo, teatro, y tiene una lógica de contexto cultural, es decir, según el momento histórico en que se encuentra la obra, según la corriente literaria, la vamos a analizar, la vamos a entender. Para eso, el College tiene una lógica cronológica que obviamente cada docente la va a estimar, la manera en que la quiere desarrollar. Yo prefiero usar la forma lineal de lo más antiguo a lo más contemporáneo. Se inicia entonces con la época medieval, se avanza al siglo XVI, al siglo XVII, luego se va a llegar a lo que es el romanticismo, el realismo, el naturalismo, para después avanzar hacia la generación del 98 y el modernismo, teatro y poesía del siglo XX, el boom latinoamericano y finalmente escritores contemporáneos de Estados Unidos y España. Esta gráfica de Santiago Enrique es una excelente forma de poder ver de manera integrada cómo funciona el curso, la cantidad de obras que se van a leer, que como ya miramos anteriormente, se van a ver dentro de un orden cronológico, que básicamente es una manera de poder ver y entender la evolución del castellano, de la literatura en castellano, desde la Edad Media hasta llegar al siglo XX. Esta gráfica de elaboración propia también ayuda un poco a identificar cuáles son las maneras en que se va a desarrollar el curso. De nuevo, comenzando desde lo que sería la época medieval, en este caso yo tengo también graficada la época antigua o clásica, para poder hacer luego una mirada a esa transición, que lo veremos también en el video relacionado con la época medieval, Unidad I, y las diferentes obras que vamos a ir mirando, leyendo, analizando a lo largo del tiempo en el avance de la literatura y en las diferentes fases que corresponden para cada momento o periodo histórico. Los temas de los que estaba hablando al inicio tienen que ver con ocho. Las ocho unidades se van a ver a través de diferentes temas o tópicos de AP. Primero de ellos, sociedades en contacto, la construcción del género, el número dos, tiempo y espacio, el número tres, la creación literaria, el número cuatro, reacciones intrapersonales, el número cinco y la dualidad del ser, el número seis. ¿Y qué significan estos temas de análisis o estos tópicos analíticos de la AP? Vamos a ver eso ahora. El primero, sociedades en contacto tienen que ver con los diferentes estratos sociales o culturales cuando se encuentran o se encuentran haciendo algún tipo de vínculo en un momento determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de sociedades o culturas encontradas, podemos pensar, por ejemplo, en los moros, la sociedad árabe y los castellanos o los ibéricos durante el tiempo de la reconquista o la ocupación de la Al-Andaluz en la península ibérica. Ahí estamos hablando de sociedades que estaban haciendo contacto entre sí. Tenían diferentes culturas, diferentes creencias religiosas, costumbres, tradiciones, lenguas incluso. Y este contacto puede tener diferentes tipos. El de asimilación, que es cuando una cultura asimila a la otra, cuando ya la otra forma parte de ella de alguna manera. La marginación, que sería la separación. No estamos en la misma sintonía y por ende te voy a colocar en un espacio aparte. La diversidad, que sería la coexistencia, es decir, ambas tienen igual importancia o igual posibilidades y pueden coexistir y convivir en un mismo espacio geográfico, por decir algo. Pero también están otro tipo de vínculos, como podría ser el imperialismo, que es cuando una cultura, una sociedad, una nación se quiere imponer sobre otras, dominarlas, conquistarlas. Ahí estamos hablando de la relación que se dio, por ejemplo, entre la sociedad española, la cultura española, cuando llega al territorio que luego será denominado como América. Y por ende se da una fase de descubrimiento y otra de conquista propiamente, donde la España imperial va a asumir entonces un territorio como propio. También está las divisiones socioeconómicas, también es otro enfoque del tema de sociedades en contacto. Aquí estamos hablando de diferentes estratos sociales dentro de una misma cultura o sociedad, personas que tienen más recursos, mayor acceso a educación o servicios, y otros que no. Y estas son sociedades que están en contacto también dentro de un mismo espacio geográfico, social. Y también hablamos del nacionalismo, regionalismo. Cuando estamos haciendo referencia, obviamente, dentro de sociedades, pensemos otra vez en España, que tienen diferentes identidades y que se definen a sí mismos como propios o distintos, incluso a veces con lenguas propias, ¿no? Que sería, por ejemplo, el caso en España del País Bajo, por dar un ejemplo. Bien. Preguntas específicas para el tema, cómo las perspectivas de una cultura afectan la representación de eventos históricos. Aquí estamos hablando de que en la literatura, en las obras que vamos a analizar en la clase de ley y vamos a hacernos esta pregunta con respecto a obras como podría ser el romance del Rey Moro que perdió el Hama. Y ahí podemos entender y ver de que la perspectiva de quien escribe, obviamente, va a representar de una manera diferente los eventos históricos. Si lo escribe el vencedor, si lo escribe el vencido, si lo escribe el que está marginado, si lo escribe el que está, digamos, dentro de la esfera del poder, obviamente va a ser distinto. También podemos pensar en el texto, Se ha perdido el pueblo mexica, donde este escritor o escritora, el que está haciendo este poema en Nahual, posterior a la conquista de México, está lamentándose de cómo han perdido territorio, cultura, religión y espiritualidad a partir de la conquista española. Y de nuevo, es la perspectiva, en este caso, de el que está, digamos, lamentándose como el que ha perdido, ¿no?, en la sociedad mexicana-azteca. Mientras que en la segunda carta de relación de Hernán Cortés, la perspectiva es la de los vencedores, o el que está llegando, en todo caso, el conquistador, y está informándole al emperador Carlos V sobre lo que podría ser un nuevo territorio a conquistar. Cómo los miembros de una minoría cultural se resisten, o se asimilan a las costumbres y perspectivas de la mayoría dominante. Aquí estamos hablando de las resistencias culturales, esto lo vamos a ver en la unidad 8, cuando entremos en escritores contemporáneos estadounidenses, literatura chicana, y no se lo trajo la tierra, es un excelente ejemplo de cómo hay una resistencia cultural en la lengua, en la costumbre y en las tradiciones, de poder seguir persistentemente existiendo dentro de otra cultura dominante, que sería, en este caso, Estados Unidos, habla inglesa y, obviamente, otras tradiciones. ¿Cómo se representan en obras literarias de distintos periodos de diversas culturas las relaciones entre grupos socioculturales, clases sociales, grupos étnicos? Bueno, de nuevo, aquí estamos hablando de preguntas vinculadas con las obras que vamos a leer, y aquí podríamos pensar en el aserido de Tormes, donde miramos cómo diferentes estratos y sustratos sociales tienen diferentes costumbres, diferentes maneras de funcionar y ser en la sociedad española, en este caso, en el siglo XVI. Tenemos también el tópico de la construcción de género, aquí tenemos el machismo, el patriarcado, y tenemos entonces todo lo que son estas construcciones sociales de roles de género que van a ser diferenciados entre hombres y mujeres, y que tienen que ver también las relaciones sociales, no es lo mismo ser hombre y ser mujer en diferentes culturas o en diferentes países o momentos históricos, y cómo entonces ese rol de género asociado a ese momento histórico va a determinar cómo nos vamos a vincular entre nosotros, cómo vamos a ser como individuos y cómo vamos a ser en sociedad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, donde se esperaba una cierta forma de cómo se debía comportar una mujer, por ejemplo, con el tema de lo de la honra, y cómo la honra de la mujer no es lo mismo que la honra del hombre, por lo cual al hombre se le podía permitir mucho más libertad sexual que a las mujeres. Y obviamente también está la sexualidad, lo mismo también, las juntas sexuales son regidas y definidas según ciertos patrones culturales en cada época histórica, y la tradición y ruptura que hace referencia a cómo cambian o cómo se transforman estas expectativas culturales, estos roles de género, estos estereotipos, que es lo que, por ejemplo, podemos ver en hombres necios que acusáis de ser juguentes de la cruz, una redondilla barroca de la Nueva España, en la que se recogen todas estas inquietudes de Sor Juan Inés en torno a cómo las mujeres están siendo, de alguna manera, maltratadas y tienen una relación social difícil porque los hombres siempre están exigiendo cosas de ellas que, a su vez, ellos no dan. Es decir, cómo las mujeres tienen que siempre ceder, cómo la mujer que acaba cediendo se le considera que es una mujer fácil, etcétera. Entonces, todo esto está dentro del marco del enfoque o el tópico de construcción de género. También tenemos el tiempo y el espacio. Aquí se van a tocar varias cosas que van desde la filosofía hasta el aspecto de la construcción del tiempo y el espacio en el marco de una obra literaria. Pero también comienza con el tema del carpe diem e mento morico. Perdón, el carpe diem e mento mori, que son tópicos latinos. Hace referencia al carpe diem, aprovechar el día. Y mento mori recuerda que morirás. Estos tópicos que vienen de poetas y escritores de la edad antigua que van a ser retomados en la época del barroco y más adelante. Es parte de los subtemas de tiempo y espacio. Tenemos también el individuo en su entorno. Cómo en una obra un individuo puede tener un vínculo con su entorno y el entorno se vuelve relevante en la obra. En el caso del cuento del hijo, por ejemplo, de Horacio Quiroga, donde el entorno en el que se encuentran, el selvático, el bosque, todo esto, tiene un rol muy importante en lo que va a suceder en la historia. La naturaleza y el ambiente. Lo mismo también que tanto juega su papel la naturaleza y el ambiente en lo que está sucediendo, en lo que estamos leyendo. Podemos pensar en una tempestada. Este poema donde vemos cómo el protagonista está sufriendo ante esa tormenta, que al final es una especie de metáfora sobre Dios. La relación entre el tiempo y el espacio. Esto lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en los textos del Bum. Cuando se hable del tiempo circular, la posibilidad de no construir obras que tengan una linealidad del tiempo, sino que más bien se construyen de tal forma de que se vive un tiempo más onírico, o inmediarres, o fragmentario. El tiempo lineal y el tiempo circular, que es lo que mencionaba anteriormente. Y finalmente, la trayectoria y la transformación. Es decir, cómo un personaje cambia a lo largo del tiempo y el espacio de la narrativa, comienza de una forma y termina en otra. Las relaciones interpersonales, hace referencia a los vínculos en sociedad, que pueden ser de amistad, que pueden ser de hostilidad, que puede ser de amor, que puede ser el desprecio. La comunicación o falta de ella, que lo vamos a ver, por ejemplo, en la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, donde todas estas mujeres, aunque están ahí y son familias, pero su comunicación está totalmente cortada. El individuo y la comunidad, como el individuo y la comunidad, tienen un vínculo, una relación. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el cuento de Gabriel García Márquez, El ahogado más hermoso del mundo, donde básicamente la comunidad se construye una nueva identidad a partir de este individuo mítico que ha salido del fondo del mar. Las relaciones de poder, que obviamente están siempre en la sociedad, pero en algunas obras están más marcadas que en otras. Por ejemplo, en el caso del conde Lucanor, nosotros miramos como el creado le habla al conde y le está respondiendo, le está dando consejo, y obviamente hay una diferencia de clase social. Igual también entre el mancebo y la mujer fuerte y brava, que también tiene una situación socioeconómica superior. Y los vínculos de poder, como ya decía, y las relaciones familiares, que van a estar presentes en muchos de los textos que vamos a estar leyendo en el AP Spanish. La dualidad del ser tiene que ver con cómo el ser humano está dividido en más de una dimensión. Esa dimensión puede ser una dimensión espiritual, puede ser una dimensión mental, psíquica, pero también puede ser una dimensión entre lo que es lo público y lo privado. Tenemos ese tema de la construcción de la realidad. Cada persona construye una forma de ver las cosas y de interpretar la realidad. Esto lo miramos en Don Quijote de la Mancha de una manera muy clara, de la clásica escena de los molinos. Para Sancho Panza son molinos y punto, unión de viento, mientras que para El Quijote se convierten en gigantes. Lo mismo también podemos pensar en los presagios. Esta obra que recoge testimonios indígenas previo a la llegada de los conquistadores españoles al territorio americano, y ahí ellos hablan de todo lo que ellos miraban, que hoy podríamos considerar que eran simplemente fenómenos naturales, como podría ser un meteorito pasando por el cielo, el espacio surcando el cielo. Para ello se convertía en un presagio, en una señal de que algo iba a pasar, algo importante. Espiritualidad y religión, que hace referencia obviamente a las creencias, a las creencias religiosas y espirituales. Esto lo miramos mucho, por ejemplo, ahora San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, donde este sacerdote tiene una crisis de fe, pero a la vez también tiene una necesidad ética que lo obliga, lo compele a seguir él siendo el pastor de las ovejas, digamos, de su pueblo. La imagen pública y privada, donde el mejor ejemplo posible sería Jorge Luis Borges, con Borges y yo, pero también a Julia de Burgos, donde existe este ser íntimo, interno, que yo entiendo, que yo conozco, y luego está este otro, que es lo que la gente conoce, lo que la gente entiende, lo que la gente mira y sabe de mí. Y esa dualidad también existe. La introspección, la posibilidad de poder entrar dentro de mí, poder entenderme, conocerme, y finalmente también acá en dualidad el ser, el ser y la creación literaria, que hace referencia a la dualidad que hay de autor y personaje, autor, autora y obra. Podemos pensar en la misma obra de Julia de Burgos, podemos pensar también en la de Jorge Luis Borges, de Borges y yo, pero también podríamos pensar en Don Quijote de la Mancha, donde Don Quijote es, hasta cierto punto, un alter ego de Cervantes, porque comparten un montón de elementos comunes, son hidalgos, son personas que son lectoras, que les encantan las obras de caballería, y al fin y al cabo Cervantes pues crea a esta especie de alter ego de sí mismo en la obra. Las preguntas acá también que se plantean, ¿verdad? Realidad y fantasía, cómo influir el contexto sociocultural, el significado de la vida, etcétera. Y finalmente, el tópico de la creación literaria, tenemos la intertextualidad, esta referencia que hace una obra a otra, o que se va a enmarcar en una tradición literaria, esta, por ejemplo, en Julia de Burgos, hace una referencia rocinante, que obviamente es una referencia al Quijote de la Mancha, en el mismo Quijote de la Mancha, abunda el intertexto sobre el cirque ampeador, o sobre otras obras de caballería, siendo la más importante la Madrid de Gaula, la literatura autoconsciente, que nos lleva ya a lo que es la metaficción, concepto que tocaremos en un video aparte, pero que, para mencionarlo muy brevemente, son básicamente todo tipo de recursos literarios que permiten hacer una distancia entre el lector y la lectura, es decir, la literatura autorreferencial, el libro que habla de sí mismo, la literatura que habla de sí misma, ya sea a través de mención del autor dentro de la obra, como sería, por ejemplo, el caso del Quijote de la Mancha, etcétera. El proceso creativo, que en algunos casos será de mayor interés que otros, obras que tienen por su forma de ser construidas, armadas y escritas, la posibilidad de ser analizadas para entender cómo fue que se creó esto, el Quijote siendo uno de los ejemplos más importantes. El texto y su contexto. Cada obra tiene un contexto del que formó parte. Volvemos otra vez al ejemplo de San Manuel Bueno de Unamuno, que tiene todo el sentido que haya sido escrito en medio de un momento crítico, pesimista de la España, pos la pérdida de las últimas colonias, de lo que fue ese gran imperio. Una España que está siendo acusada por intelectuales, particularmente de izquierda, como Miguel de Unamuno o Antonio Machado, de ser una España medieval, una España que está totalmente, digamos, obligada a no pensar. Y esta obra se convierte en una obra necesaria, que de alguna manera expone, de una manera metafórica, tomando a este personaje, este sacerdote que ha perdido la fe, como una representación de esa España, entre él y este otro personaje de izquierda, y que de alguna manera están queriendo entre los dos hacer el bien desde diferentes ángulos, perspectivas o ideologías. Bien, ¿cómo funciona la clase? La clase básicamente tiene una lógica de análisis de texto. No solamente vamos a comprender la lectura, también tenemos que entenderla, tenemos que saber de qué obra estamos hablando, quiénes son los autores, cuáles son sus características conforme a su tradición, perdón, sobre su momento histórico o tradición literaria. En este caso, por ejemplo, que es un fragmento de Los Presagios, según los informantes de Sahagún, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son las características de tradición oral indígena americana presentes en este fragmento? Entonces se va a trabajar mucho así. Vamos a leer los textos completos, pero también se va a analizar los fragmentos, porque el examen funciona de esa manera una buena parte. Una buena parte tiene que ver con poder ver pequeñas partes de los textos leídos, y entonces hacer estos análisis donde nos preguntamos siempre temas de IP, cómo están representados, características, en este caso, de la tradición oral indígena. También podrían preguntarles sobre el contexto histórico, momento histórico, y cómo eso se puede ver encarnado en el texto, o también compararlo con otro texto, y decir entonces dónde están los elementos comunes, ya sea por características literarias, recursos literarios utilizados, u otros aspectos que se puedan identificar. El examen tiene efectivamente varias partes. Hay una parte que tiene que ver con selección múltiple. Se van a poner audios para que ustedes, una vez que hayan escuchado, respondan las preguntas de selección múltiple. El audio será sobre un texto. Pueden ser textos conocidos o nuevos. Pueden ser entrevistas literarias. Pueden ser X tipo de estímulo. Luego también hay, o en la mayor parte de la selección múltiple, una cantidad de preguntas sobre textos leídos o no, donde igual van a haber preguntas sobre el contexto histórico, recursos literarios. Y luego una sección de respuesta libre, respuesta abierta, que básicamente estamos hablando de dos cortas y de un ensayo. Las respuestas cortas, una comparativa con un fragmento de texto leído, comparado con una obra de arte, que podría ser una escultura, podría ser una pintura, un dibujo. Y luego también una respuesta corta sobre un texto solo específico, donde te preguntan el autor, y algún elemento sobre un tema de AP vinculado con ese texto en particular. Luego la análisis de un solo texto, parecido a ese que miramos de los presagios. Un fragmento de texto, y luego la pregunta sobre, por momento histórico, recursos literarios, que podamos identificar ahí. Y luego está la comparación también de un texto conocido, con lo que no, fragmento, y lo mismo, un trabajo de comparación para un breve ensayo sobre este aspecto. Bien. Esto es lo que tengo para comentarles en esta ocasión. Esto sería, o esto será, el curso de AP Spanish este año. Les deseo la mejor de las suertes, el mejor de los esfuerzos, y les invito nuevamente a mantenerse, verdad, pendientes de las próximas actualizaciones del canal. Se seguirán colocando videos para cada una de las obras del curso de la AP, y también versiones que poco a poco iré subiendo con algunas orientaciones y sugerencias para profesores, profesoras de la AP Spanish que quieran también retomar esto en sus clases. Voy a dar también algunos consejos para cada una de las obras o para la unidad en general. Así como también videos sobre la escritura de los ensayos específicos, las respuestas cortas y otro tipo de recomendaciones. Además de otros contenidos literarios generales, verdad, para este canal. Igual les invito a seguirme en redes sociales. Un gusto nuevamente. Saludos.